Al momento de premiar a los mejores futbolistas de cada año, la presencia de jugadores de Brasil, Argentina y en menor medida de Uruguay, se ha vuelto una moneda corriente siendo algo que no llama la atención. Estos países, al ser una usina generadora de grandes talentos permanentemente, en consecuencia son los únicos en América que han llegado a dominar el planeta, teniendo el exclusivo derecho de poder sentarse en la mesa de los grandes. Pero en el continente aún quedan otras naciones que sin ser grandes potencias, aún así han aportado algunos de los mejores jugadores del mundo y que fueron considerados a la hora de entregar el balón de oro al futbolista más destacado de cada año. Por eso repasamos, los futbolistas que desde países de América que no ganaron el mundial, igual tuvieron el mérito de ser considerados para ganar el balón de oro al mejor jugador del mundo. Y de oro no te vas a llenar pero si tu país no va al mundial, al menos podés juntar plata y entretenerte mirando otro tipo de competencias como la copa del mundo de cricket T20, donde el 20 de octubre Namibia se enfrenta a Emiratos Árabes. En 1xbet podés apostar hasta qué equipo gana el sorteo para determinar quién comienza bateando, por lo tanto elijas a quien elijas, las posibilidades de acertar son del 50%. Entonces si no querés seguir todo el partido así podés ver otro, tenés la posibilidad de jugar con seguridad en el sitio número 1 de apuestas deportivas, ya que ofrece las cuotas más altas en este y otros eventos. Seguí el enlace que está en el comentario fijado para comenzar a jugar en 1xbet, ingresa al código de promoción y obtené el doble de ese monto de bonificación, hasta 130 euros para la primera vez. Quien se encarga de elegir al mejor del año con la pelotita es la revista francesa France Football, que a pesar de fusionarse con la FIFA durante un pequeño periodo, aún mantiene la tradición de entregar el máximo honor individual que puede recibir un futbolista. En sus comienzos quienes podían ganarlo eran solo jugadores europeos y recién en 1995 se quitó esa restricción permitiendo que jugadores de cualquier parte del mundo tengan derecho a ser elegidos. En esa primera edición sin proscripciones apareció como representante de Chile hacia el mundo Iván Zamorano. Aquel año Bambam había firmado su mejor temporada en Europa jugando nada menos que para Real Madrid, equipo con el cual se consagró campeón de la liga española. Esa misma que en la previa arrancaba sin ser tenido en cuenta por Jorge Valdano, quien era el DT del equipo blanco, y que terminó no solo siendo titular en todos los partidos, sino que además fue el pichichi del certamen con 28 tantos. Por todo esto, o en realidad la mitad porque el premio evaluaba el año calendario, el atacante chileno fue designado por los especialistas como el vigésimo séptimo mejor jugador del universo, compartiendo ese lugar con Juan Snider y Andreas Meller. Su compañero de la histórica dupla Zazá en la selección trasandina fue quien sería el próximo nominado a mejor jugador del planeta la tierra, Marcelo Salas, el que aportaba Balazá con ese. Fue en el año 1999 cuando el matador vestía la camiseta de la Lazio. El delantero por aquel entonces atravesaba su mejor época en el fútbol italiano, donde dividió su año con un subcampeonato en la Serie A y comenzaba la temporada que desencadenaría con el equipo romano levantando el Scudetto ya en el 2000. Pero además festejó dos títulos a nivel continental al ser campeón de la extinta Recopa Europea, consagración que le dio el pasaje para disputar la Supercopa del continente ante el ganador de la Champions League, Manchester United. En aquella final Lazio ganó por 1 a 0 con gol de Salas y nuevamente levantó la copa. Con este currículum el chileno se metió en la disputa por el Balón de Oro, pero finalmente en el último puesto entre quienes sumaron votos, el vigésimo sexto, compartiendo escalón junto a Andy Cole, Edgar Davids, David Ginola, Roberto Carlos y el Piojo López. Superando con creces a todos estos, hay otro nacido en el continente americano que ese año fue considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo y el primero aportado desde un país de la CONCACAF, Dwight York, para quienes en ese entonces lo pronunciaban como querían. Así como lo ves, el delantero de Manchester United, campeón de la triple corona con el equipo de Alex Ferguson, es oriundo de Trinidad y Tobago y ocupó en 1999 el puesto número 11 entre los mejores jugadores del mundo. También desde la CONCACAF proviene el siguiente jugador nominado de aquellos países de nuestro continente sin copas del mundo. Hubo que esperar 8 años y se trata de Guillermo Ochoa, el arquero mexicano más conocido como el Memo. Fue en el año 2007 y tiene el doble mérito de haber llegado a figurar en la gala del Balón de Oro directamente desde la Liga Azteca, donde se desempeñaba como portero en las Águilas del América, a pesar de no haber sumado títulos con su equipo. Además, el Socias de Luisito Comunica participó de la Copa América junto a su selección llegando hasta la semifinal, momento en el cual el débil México sucumbió ante Argentina al caer por 3 a 0, aunque ese día sin él en la valla. Por todo esto Ochoa recibió un solitario voto, tal vez de él mismo, en la puja por el mejor jugador del mundo en ese año, ocupando el último lugar, el trigésimo, junto a Samuel Eto'o, Ryan Giggs, Berbatov, Tevez y Van Persie. Pasaron 5 años y el puesto número 5 de los mejores jugadores en el orbe del fútbol fue de un colombiano, Radamel Falcao García. En el 2012 el Tigre de Santa Marta la rompió toda con la camiseta del Atlético de Madrid, consolidándose como el máximo goleador de la Liga Española y del mundo entre los mortales, al ubicarse por supuesto detrás de Messi y Cristiano Ronaldo, con 49 gritos. Pero además de su cuota goleadora sumó dos títulos con el conjunto colchonero, al consagrarse campeón de la Europa League y la Supercopa Continental. Y como si todo esto fuera poco, convirtió 5 goles en ambas finales, 2 al Athletic Bilbao y un triplete al Chelsea para levantar sendos trofeos. Un año después Falcao seguía sin parar de meterla en el equipo de Simeone, donde conquistó la Copa del Rey y aunque tomó la horrenda decisión de fichar para el Mónaco, el colombiano también fue reconocido en la lucha por el Balón de Oro del 2013, pero en este caso en el puesto número 11. Cuando en el 2014 la máxima figura de la selección Colombia se rompió los ligamentos y se confirmaba que se quedaba afuera del Mundial, parecía que el mundo se le venía abajo al equipo de Pekerman. Pero en la Copa del Mundo emergió como su nueva estrella descoyante James Rodríguez. Al igual que Falcao el enganche colombiano estaba jugando en Mónaco, aunque todavía seguía siendo más recordado por su paso en Banfield que por su presente en Europa. Sin embargo se destapó en Brasil siendo el goleador del torneo con 6 goles en 5 partidos. Esta actuación hizo que el Real Madrid ponga cerca de 80 palos para quedarse con su pase y sumar con James en sus filas ese año una Supercopa Europea y el Mundial de Clubes. Ya en la premiación en busca del Balón de Oro Rodríguez quedó seleccionado entre los 10 mejores jugadores del globo terráqueo, más precisamente en el escalón número 8. Con el viento de cola en el 2015 viviendo su mejor etapa en el merengue, los especialistas volvieron a tener en cuenta al colombiano a la hora de elegir a los mejores, aunque en este caso James Rodríguez finalizó en el puesto número 19. Mucho más arriba, en el último lugar del top 10, logró ubicarse otro sudamericano, Alexis Sánchez, jugador fundamental de la roja que se desvirgó en la Copa América contra Argentina y que convirtió en la final el penal decisivo que le dio el primer título de la historia a Chile. El niño Maravilla era jugador del Arsenal, equipo donde mostró su faceta más goleadora, lo que colaboró con que el chileno se meta entre los mejores jugadores de la humanidad en el 2015, llegando al décimo puesto. Y puesto estaba Arturo Vidal al momento de chocar su Ferrari en plena Copa América, trofeo que también levantó y le valió para ser tenido en cuenta para la entrega del balón de oro de aquel año. El chileno comenzó el 2015 defendiendo los colores de Juventus y como cualquier jugador que lo hacía por esos tiempos, fue campeón de la Serie A, además de conquistar la Copa Italia. Fue subcampeón de la Champions League y luego transferido al Bayern Múnich, donde iniciaría la temporada que desembocaría, también como cualquier futbolista del conjunto alemán de la última década, en ganador de la Bundesliga. Por este gran año tanto a nivel clubes como en selección, el rey Arturo fue reconocido como el décimo séptimo mejor jugador del mundo. Y un año más tarde escaló tres lugares, repitiendo títulos en el equipo bávaro y también con Chile, finalizando en el décimo cuarto lugar en la gala del balón de oro del 2016. En la siguiente edición revivió Falcao, que nunca más parecía que iba a volver a ser el de antes, y sin embargo tuvo un gran 2017 cuando retornó al Mónaco. Ese año cortó con la hegemonía del PSG al ganar la liga francesa, metió una semifinal de Champions y fue el décimo goleador del mundo con 37 conquistas. Pero lo más importante fue haber sido el encargado de llevar a cabo las negociaciones en el Pacto de Lima, con el cual clasificó a su selección al Mundial de Rusia. Con esta gran actuación, Falcao quedó ubicado en el puesto número 24, en la votación por el Balón de Oro. Y para el 2022, dentro de los 30 preseleccionados luchando por el premio de ser el mejor, nuevamente estuvo presente un colombiano, Luis Díaz, quien a principio de año fichó con el Liverpool en una transferencia que rondó los 60 millones de euros. En su primera experiencia con los de Anfield, el futbolista proveniente del Porto alcanzó una final de Champions League con los Rojos, donde cayó ante Real Madrid. También se quedó afuera del Mundial, pero de todas formas fue considerado como uno de los mejores del año al finalizar en el puesto 17. Son las 7 de la noche, 43 minutos, hora de los deportes con Javier Hernández Moned. Don Javi, ¿es cierto que un tigre anda suelto detrás de un Balón de Oro? Sí, señor. Y todo el mundo está empujando, medio mundo está empujando, no todo el mundo, porque los de Barcelona quieren que sea Messi y los del Real Madrid que sea Cristiano Ronaldo. Pero yo creo que Falcao García les va a meter un buen susto, indudablemente. Estos muchachos de la France Football premian por los éxitos de los equipos en que juegan los equipos. No, es una mezcla. No, no, pero en el 99% de los casos premian a los jugadores según cómo ganó su equipo los torneos. Y bueno, sí, claro. Y no tiene que ser así. Los jugadores son buenos, jueguen donde jueguen.